¿Te gusta esto? Entonces, quédate, porque hoy vamos a aprender español con Luca. ¡José! ¿Qué? ¿Qué tienes que decir? ¡Chao, pandas! ¿Ya? ¡Chao, pandas! Hoy vamos a aprender español con una película de animación de Disney, Luca. Como sabes, todos nuestros vídeos funcionan igual. Primero, verás el clip de una película o serie en español con subtítulos. Después, aprenderás el vocabulario y la gramática del clip de forma divertida. Finalmente, te podrás examinar volviendo a ver el clip sin subtítulos. Ahora sí, es hora de aprender español con Luca. ¡Vamos allá! ¡Madre del mar hermoso! ¿Vives aquí arriba? Sí, mi padre y yo. Pasa mucho tiempo fuera, así que básicamente hago lo que me da la gana. ¿No es peligroso? Sí, es lo mejor. Todo lo bueno está en la superficie. ¿Cómo? ¿Qué más? ¡El aire! ¡La gravedad, también conocida como caída libre! ¡El cielo, las nubes, el sol! ¡Cuidado! Mejor no lo mires. Era broma. Claro que puedes mirarlo. Y luego, están las cosas de humanos. ¿Cuál? ¡Madre del mar hermoso! En español, hay una expresión que sirve para todo tipo de sorpresa. ¡Madre del amor hermoso! Esta expresión no tiene ningún sentido. Es la madre del amor hermoso. Pero puedes utilizar esta frase cuando quieras expresar cualquier tipo de sorpresa, ya sea alegre... ¡Oh! ¡He ganado la lotería! ¡Madre del amor hermoso! O triste... ¡Se me ha muerto el perro! ¡Madre del amor hermoso! Como la película Luca trata sobre el mar, han cambiado la palabra amor por mar. ¡Madre del mar hermoso! ¡Madre del mar hermoso! ¿Vives aquí arriba? Sí, mi padre y yo. Pasa mucho tiempo fuera, así que básicamente hago lo que me da la gana. Gana es una palabra muy rara del español. ¿Por qué? Porque solo se puede utilizar de dos o tres formas, pero son formas que utilizamos muchísimo en español. La palabra gana es sinónimo de deseo y la utilizamos con el verbo tener para expresar algo que nos hace mucha ilusión. Tengo ganas de cantar. También puedes utilizar el verbo quitar para expresar que ya no te hace ilusión hacer algo. Me quitas las ganas de cantar. También puedes utilizar la expresión hacer lo que me da la gana, que significa hacer lo que tú quieres. ¡Hago lo que me da la gana! ¿Vives aquí arriba? Sí, mi padre y yo. Pasa mucho tiempo fuera, así que básicamente hago lo que me da la gana. ¿No es peligroso? Sí, es lo mejor. Tú ya conoces la diferencia entre sustantivo y adjetivo, ¿verdad? La casa es bonita. Casa es el sustantivo y bonita el adjetivo. Pero existe una forma de convertir un adjetivo en un sustantivo. ¿Cómo? Añadiendo el artículo neutro lo delante del adjetivo. Lo bonito es la casa. De este modo puedes convertir cualquier adjetivo en un sustantivo. Lo interesante es que no me gusta el café. Lo peor es que se olvidó de cerrar la puerta. Aprender español es lo mejor del mundo. No es peligroso. ¿No es peligroso? Sí, es lo mejor. Todo lo bueno está en la superficie. ¿Cómo? ¿Qué más? ¡El aire! La gravedad está bien conocida como caída libre. También conocido como... Es una expresión que utilizamos en español para dar otros nombres a lo que estamos hablando. Esto es un teléfono. Esto es un teléfono, también conocido como celular. Esto es un zapato, también conocido como bamba. Yo soy José, también conocido como el mejor profesor de español del mundo. La gravedad está bien conocida como caída libre. El cielo, las nubes, el sol... Cuidado, mejor no lo mires. En español podemos dar consejos con la expresión es mejor que... Es mejor que uses la mascarilla. Pero es muy común sustituir es mejor que por mejor. Mejor usa la mascarilla. El cielo, las nubes, el sol... Cuidado, mejor no lo mires. Era broma. Claro que puedes mirarlo. Claro que es una expresión que utilizamos para hablar de algo que es obvio y evidente. Hay otras expresiones que puedes utilizar para señalar algo que no se puede negar. Por ejemplo... Claro que puedes aprender español. Evidentemente que puedes aprender español. Por supuesto que puedes aprender español. Obvio que puedes aprender español. ¡Ya está! Eso es todo. Ahora puedes examinarte volviendo a ver el clip de Luca. Sin subtítulos. ¡Vamos allá! Madre del mar hermoso. ¿Vives aquí arriba? Sí, mi padre y yo. Pasa mucho tiempo fuera, así que básicamente hago lo que me da la gana. ¿No es peligroso? Sí, es lo mejor. Todo lo bueno está en la superficie. ¿Cómo? ¿Qué más? El aire. La gravedad, también conocida como caída libre. El cielo, las nubes, el sol. Cuidado, mejor no lo mires. Era broma. Claro que puedes mirarlo. Y luego, están las cosas de humanos. ¿Cuál? ¡Muy bien! ¡Lo has conseguido! ¡Enhorabuena! Ahora puedes ver más vídeos para seguir practicando. Eso es todo por ahora. ¡Chao, pandas! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!